Usovenia, Presidenta, acudo nuevamente, abusando del tiempo de esta tribuna, a pesar de que posicioné a nombre de mi grupo parlamentario, porque creo que en el momento en que sube uno a posicionar una postura del grupo, intenta uno argumentar con técnica jurídica, técnica legislativa, lo que aquí se está discutiendo, y a veces no puede uno redondear la idea principal, que era el motivo de por qué en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano queremos votar en contra, y creo que el anterior diputado que me antecedió en el uso de la voz, me da la razón, y quiero expresar desde esta tribuna que no se vaya a creer que desde nuestro grupo parlamentario, que desde el Movimiento Ciudadano, no estamos a favor de que se elimine la extorsión. Hemos sabido ser una oposición responsable, y hemos dado muestras claras de ello en el acontecer de las diversas iniciativas que le hemos aprobado al Presidente. Y quiero hacer un recuento muy simple. Aquí le aprobamos la Guardia Nacional. Nosotros estuvimos a favor de la Guardia Nacional, claro, acotando el tema de un mando civil. Fuimos a favor de ampliar el catálogo de delitos para los que merecen la prisión preventiva oficiosa, y hoy delitos como el huachicoleo, como el crimen doloso, hasta los delitos electorales, ya merecen este castigo. Y así les podría decir, hace unos días discutimos la pertinencia que la Marina se haga cargo de la seguridad de los puertos, y a través de una minuta que escuchamos hace rato, que viene del Senado, podríamos discutir aquí una ley de seguridad. Y hemos dado muestras claramente que estamos a favor de acabar con la impunidad y todos estos delitos que han estimado a nuestro país. Pero no podemos ir en esta, porque es muy claro que con lo que se pretende hacer está demostrado que en el pasado nunca sirvió para acabar con el delito. Y aquí los propios diputados que me antecedieron en el uso de la voz han hablado muy claramente que este registro en la administración calderonista terminó por no servir, y al último, inclusive la Secretaría de Gobernación, tuvo que destruir el padrón que se había construido en ese registro. Y todavía más allá, volteemos a ver qué están haciendo los otros países, ni en Estados Unidos, ni en la Gran Bretaña, ni en Canadá, se ha autorizado este registro porque conlleva serias violaciones a los derechos humanos. Y miren, les quiero poner un solo ejemplo de lo que este dictamen está proponiendo. El artículo 180 bis, ojalá tengan oportunidad de revisarlo. Leo textual, e insisto porque es preocupante, dice, se presume, salvo prueba lo contrario, que los actos jurídicos realizados desde una línea telefónica corresponden a la persona que se encuentra asociada al mismo en el padrón. ¿A qué equivale esto, diputados? A que hoy, si nosotros registramos nuestra línea telefónica con nuestros datos, independientemente de cuál ha sido el destino final de ese aparato celular, si fue robo, si por alguna razón lo perdimos, y con él se presume que se hizo un delito, automáticamente, como dice el texto, se encuentra asociado a este mismo padrón, serán ellos los actos, los actos jurídicos que se realizaron con esa línea, será responsabilidad nuestra. Automáticamente estamos violando el principio de presunción de inocencia solo por haber participado con el registro del padrón. Por eso no podemos ir a favor. Ahora, si estamos hablando de esta legislatura que ha construido toda una agenda legislativa con derecho a favor de las mujeres, yo les quiero preguntar a mis compañeras legisladoras si están seguros que hoy sus datos estén en este registro, con datos como domicilio, con sus datos biométricos, esto es, las pueden identificar en cualquier lado con sus datos biométricos. Un registro de este tipo no puede ir hacia allá con lo que hemos legislado a favor del derecho de prevenir la violencia contra las mujeres y muchos delitos que aquí hemos legislado para que cada vez las condiciones de vida de las mujeres puedan ser mejor. Un registro de este tipo no favorece esa agenda legislativa a favor de las mujeres que ya habíamos tenido. Por eso hago un motivo de reflexión. Hay un par de reservas que se presentarán, pero que ninguna, al menos en el texto que proponen ahí, están haciendo figuras cosméticas, nada más cambiar los nombres del padrón, cambia la palabra obligatorio por podría ser, pero ninguna está previniendo lo que puede pasar en materia de violación de derechos humanos, pero sobre todo en el principio de la presunción de inocencia. Por eso, compañeros diputados, yo los exhorto a que podamos hacer un análisis aquí. Es cierto, estamos por terminar el periodo legislativo y constantemente nos llegan dictámenes de este tipo, pero que como ya se dijo, creo que más allá de contribuir a la eliminación de un delito que le duele a todos los mexicanos, no estará ayudando. Y les doy un dato final nada más. Se calculan 110 millones de usuarios de telefonía celular en este país. El 80%... ¿Puedo pedir un momento, diputado? Con gusto, presidente. ¿Con qué objeto, diputado Javier Hidalgo? Sonido a la curul del diputado Javier Hidalgo, por favor. Gracias, perdón. El presidente, pedirle a... Si le puedo preguntar al diputado Eugenio del Toro, si me permite hacerle una pregunta. Diputado del Toro, ¿acepta usted una pregunta del diputado? Sí, con gusto, con gusto. Adelante, diputado. Sí, está escuchando con mucho interés su planteamiento sobre el tema de la seguridad. En caso de la pérdida del teléfono, que pueda generarse una culpabilidad hacia la persona que lo perdió o fue robado. Es la misma circunstancia que sucede con los automóviles. Si es robado o es perdido, pues se puede señalar al propietario como causante de un delito. Sin embargo, con el automóvil, sí está muy bien referenciado a un nombre de una persona. No considera que sería la misma circunstancia. No se ayudaría mucho tener este dato, donde además la mayoría de los mexicanos somos responsables y queremos tener el teléfono a nuestro nombre. Y eso es algo que hacemos. Y lo que evitaría entonces es este manejo delincuencial de un teléfono al mantener el anonimato. Es como si aceptáramos que todos los carros pudieran ser anónimos y no tener una persona detrás de este aparato, en este caso un automóvil. Gracias por su respuesta, diputado. Adelante, diputado del Toro. Gracias, al contrario, usted diputado, por la pregunta. Efectivamente, creo que esto abona la discusión. Sin embargo, como ya estamos aquí aprobando, tendríamos que entender que a lo mejor esto se debe haber planteado en las propias comisiones cuando se recibió la propuesta. Pero mire, yo abonaría con lo que dice usted. Que esto no se resuelve con técnica legislativa. Y coincido con usted, el asunto de la extorsión y del registro de los teléfonos para evitar que eventualmente con ello se cometa el delito de extorsión no es una solución legislativa. Aquí podremos legislar, y vuelvo a citar el ejemplo de lo que ya sucedió en la administración calderonista. El registro no funcionó. La solución es tecnológica. Y el dictamen no plantea ninguna solución tecnológica. El dictamen plantea únicamente el registro como medida preventiva para evitar el delito de extorsión. Cuando la propia, por eso cuando posicioné hace rato, hablé demasiado del Instituto Federal de Telecomunicaciones porque es el órgano responsable de garantizar la forma en que se regula la telefonía en este país. Y es ahí donde se podría fácilmente contactar y evitar el delito de extorsión. Ellos pueden hacer muchísimas maneras, ya lo sabemos, o los penales están bloqueadas las señales. Hay muchas formas de evitarlo. Y creo que no es con el dictamen, con este, como se evitaría. Coincido, sí, que con usted, que el ejemplo puede ser como muy general, pero que en lo particular, efectivamente, a veces quizá por el valor del celular comparado con el valor de un auto, minimizamos el ejercicio de denuncia ante una pérdida o un robo del celular. Pero que eventualmente, que si queda como queda ahorita, pues sí, si queda registrado nuestro nombre, se pierde, y con él se comete un delito, tal y como lo señala el artículo 180 bis, serían los propios propietarios del celular quienes estarían siendo señalados como el delito. Son de las cosas que tendríamos que empezar a regular una vez, que si es que eventualmente se aprueba, que todos registraran el celular y que estuviéramos al pendiente de cualquier cambio jurídico en la posesión del celular. ¿Es cuánto, Presidenta, sobre esta pregunta? Permítame un momento nuevamente, Diputado del Toro. ¿Con qué objeto, Diputado Enrique Ochoa? Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Si me permite solicitarle que le pregunte al orador, si me permite hacerle una pregunta, por favor. ¿Acepta usted una pregunta, Diputado Enrique Ochoa? Por supuesto. Adelante, Diputado Ochoa. Muchas gracias, Diputado. En esta iniciativa, considera usted que se está poniendo en consideración la cantidad de recursos adicionales que se requerirían para llevar a cabo este registro nacional? Y si el Congreso está dotando de estos recursos para cumplir lo que la letra de la ley dice, o si considera usted que esta reflexión en cuanto a cuánto cuesta y los recursos necesarios, ameritaría todavía una discusión adicional. Gracias. Con su venia, Presidenta. Doy respuesta puntual al planteamiento del Diputado Ochoa Reza. Sí, efectivamente, parte de lo que posicionaba hace rato, que insisto, no pude redondear, es efectivamente el impacto presupuestal. Y a mí me sorprende que este tipo de dictámenes, el primer filtro siempre, los que estamos en la Comisión de Hacienda, aunque no se llega a dictaminar ahí, pues siempre hay un filtro presupuestal. Y señalaba yo, en la parte del posicionamiento, que esta cantidad de dinero que se está invirtiendo en este registro, pues más bien se podría invertir en lo que señalé hace un momento, en que el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones se blinde y tenga las herramientas tecnológicas para que ellos mismos puedan localizar y que puedan, a través de lo que ellos hacen, blindar el asunto de evitar muchos delitos, entre ellos el delito de extorsión telefónica. Yo creo que el dinero que se va a gastar aquí, esperemos que no, uno siempre le apuesta a que a este país le vaya bien, pero eventualmente, con lo que sucede en el pasado y con lo que sucede en otros países, quiero pensar que va a ser un registro que los números lo dicen, como el anterior, lejos de evitar la disminución de la práctica de estos delitos, pues terminan por aumentarlos. Aumentó la extorsión, aumentaron otros tipos de delitos relacionados con la telefonía. Sí creo importante el análisis que hace el diputado, que yo creo que también debió haber sido visto sobre la perspectiva del impacto presupuestal y que el dictamen, insisto, no contemple esto. Está concentrado exclusivamente en el registro de los usuarios y que eso conlleva a que no entendamos que también, pues esto cuesta dinero y que eventualmente no sabemos si en el propio presupuesto está contemplado. Continúe, por favor, diputado. Termino ya rápido, presidenta, con el asunto de invitar a la reflexión. Aquí ya se plantearon dos cosas, el impacto presupuestal, el propio registro, lo que conllevará con la eventual comisión de delitos, por lo que desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano reiteramos por qué no podemos ir en contra. Es claro que queremos evitar los delitos en este país, es claro que queremos ir hacia un país de derecho. Ya hice un resumen de todo lo que nuestra bancada ha votado a favor para ir hacia allá, pero creo que en este particular, en esta iniciativa, lejos de disminuir los delitos por extorsión, estaríamos favoreciendo otro tipo de conductas que van en detrimento de los derechos humanos, la protección de los datos y la presunción de inocencia. Por esto, nuestro voto tendrá que ser en contra. Es cuanto, presidente.